El comisario principal Emilio Alfonso, un hecho lamentable que ocurrió aquí en zona de la Paloma en Espíritu Santo. Sí, así mismo nuevamente tuvimos este caso tan lamentable feminicidio y hoy también nos enteramos que falleció también la hija, quien recibió varias heridas también con armas blancas de parte de su papá en este caso, que es el actor. Y yo estoy personalmente por la zona organizando el estilaje, la búsqueda de este señor. Tuvimos esta mañana la información de que algún familiar, verdad, que recibió esa noticia de que el señor se había quitado la vida y estamos nosotros buscando por la zona si realmente es cierto esa información. Hasta el momento nos estamos encontrando. ¿No podemos confirmar nada entonces? No podemos confirmar que realmente se quitó la vida el actor en este caso, pero seguiremos buscando, seguiremos con el estilaje por la zona. La menor quiso defender a la madrastra, ¿fue así el hecho lamentable? Sí, así manifiestan los familiares, que el señor se estaba discutiendo con la mamá por problemas intrafamiliar, por problemas en particular. Y de repente tomó un alma blanca, le acutilló a la mamá y ahí salió al paso la nena y también recibió en ese momento algunas heridas con el alma blanca. ¿Posterior a varias horas ya falleció la menor? La menor, hoy según la información que recibió, falleció hoy esta mañana en el hospital, pero la mamá ya anoche falleció. ¿El señor no tenía antecedentes? ¿Era una persona violenta? ¿Es algo extraño, comisario, según los vecinos? Y justamente eso estamos averiguando. Yo primero que ayer le pregunté al subjefe de comisaría si ya tuvo alguna denuncia de parte de la señora, por intrafamiliar o por alguna agresión de parte del señor, y me dice que no, que nunca recibió una denuncia de parte de la señora. Y averiguando también con los familiares o con los vecinos, ellos no tuvieron problemas anteriores. Pero ayer esta decisión que tomó, muy llamativa fue, incluso para los vecinos y a los familiares mismos. ¿No se conoce? ¿Difícil conocer todavía el móvil? Por supuesto, estamos nosotros abocándonos con la gente de homicidio, investigaciones, realmente buscar el móvil, el que le motivó a este señor a cometer tan lamentable hecho. Gracias, Agamón. Mi señor Emilio Alfonso es jefe de prevención y seguridad del departamento de Canindello.